Y con todo el sentimiento nuevamente llega tu grupo Revolución de Shecal Sigo aquí A pesar de lo malo, de ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado en lo nuestro A ese amor tan inmenso Que me sabe morir He llorado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor He tocado a fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre, perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Escucha mi amor Que yo siempre, siempre estaré para ti Sigo aquí A pesar de lo malo A pesar de lo malo, de ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti A pesar de lo malo, siempre estoy junto a ti Sigo aquí Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre, perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Revolución musical Revolución musical Un amor tan real Un amor tan real Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre, perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Porque no tiene horario Que no tiene horario Un amor de verdad Nos despedimos Con todo el sentimiento Para llegar a tu corazón Revolución musical ¡Gracias por ver el video!